Dejando a un lado los testigos, no tenemos la confirmación de la existencia del supuesto vampiro que está asustando aquí en la feria. ¿Quiere una confirmación? Nadie está seguro. Vine a darles información exclusiva. Es la mordida de un vampiro. ¿Vas a tratar de ocultar lo que pasa? Jóntense, escuchen bien, pues les juro que vi un vampiro volando aquí. Con sus alas y hocico, con colmillos enormes, se rasgan al masticar. Y volando llegó con sus ojos de fuego y sonrió y entonces lo supe que venía por mí. Y él me atrapó y entonces el cuello me mordió. Y lloré y grité ¡Oh, vampiro! Y escapé y a la luz yo me fui. Y agarré una cruz y él se paró. Y entonces voló y así él huyó. Cuidado mucho su ser hasta el amanecer. Con frenajo de oferta está. Un amuleto tal vez. Aceptamos tarjetas, te lo enviamos hasta tu hogar. ¿Y qué tal esta loción? Cumple con la misión de alejar los vampiros de ti. Estacas de madera que de oferta están. Algo que no podrás resistir. Con tu Master Cardo Visa pagarás. De una a otra abrimos de nueve a nueve. Domingos no. Si quieres comprar en gran cantidad. Un gran precio tendrás. Aprovechalo ya. Compra una o dos. Tal vez tres que más da. No debes dudar. Protégete de él. Del vampiro. Vampiro cruel. Dame hier. Dat friendly. Domingo. Dispare... Jesús.